Para informar de este caso de muerte de persona, que se ha registrado el día de ayer, aproximadamente a las 22. De acuerdo a lo que se ha podido valorar, el personal de la división de homicidios de la FECC Zona Sur se constituye y procede a hacer el levantamiento legal de este cuerpo, de este cadáver, de una persona de sexo femenino de 27 años de edad. De acuerdo a lo que se ha podido verificar, la misma habría estado departiendo bebidas alcohólicas. Entonces, en este domicilio, bueno, el cadáver ha sido recogido, ha sido trazado a la morgue, donde en este momento, de acuerdo al reporte, se está llevando a cabo la autopsia médico-legal para la definición de cuál ha sido la causa de la muerte. Entonces, el caso está en proceso de investigación. Como avance investigativo, se ha procedido con la aprehensión de la persona con la cual la víctima habría estado departiendo bebidas alcohólicas, toda vez de que se habrían encontrado algunos indicios, presumiblemente, de violencia en el cadáver, ¿no? Entonces, el caso está en proceso de investigación y, lógicamente, con el informe pericial de la autopsia, se va a establecer la causa de la muerte y, lógicamente, se van a llevar a cabo los actores correspondientes. No, es una persona de sexo femenino, es su amiga con la que estaba departiendo bebidas alcohólicas.